Continuamos con más información detrás de los hechos violentos ocurridos durante las protestas de la última semana estarían células de terrorismo urbano con preparación y dotación para ejecutar actos desestabilizadores. Mientras el país intenta retomar la normalidad hay varias preguntas en el ambiente y muchas tienen que ver con los insólitos niveles de violencia que provocaron el terror en las calles. ¿Quiénes fueron? ¿Qué buscaban y cómo llamarlos? Hemos visto una actuación tan violenta y con un entrenamiento casi militar que nos obliga a profundizar en las investigaciones. El nivel de organización, la logística y sus objetivos de ataque prácticamente los delataron. Para el exdirector de inteligencia del ejército Mario Paz Niño se trata de células dormidas de una organización con propósitos desestabilizadores y un claro origen en la revolución ciudadana. Los denominados CDRs, Comités de la Defensa de la Revolución Ciudadana. Estos son los que forman parte de la estructura y la base de lo que vimos en estos procesos de agitación. Fueron creados, financiados por el anterior gobierno y que hasta el día de hoy continúan operando. Han seguido casi al pie de la letra el conocido manual del Black Block, una táctica de manifestaciones con origen en los ochenta. Son grupos de manifestantes con preparación militar y dotación suficiente para intervenir en protestas y fomentar el caos. Gran parte de ese manual está siendo aplicado acá. Ahí se determina cómo tienen que emplearse los escudos, por ejemplo, de los que hemos visto nosotros acá. Cómo tiene que enfrentarse a la fuerza pública, cómo tiene que aproximarse de la fuerza pública, qué importancia tienen los medios en esta situación. Esta suerte de terrorismo urbano cuenta con apoyo logístico y económico para movilizar a sus integrantes y atacar instituciones del Estado, medios de comunicación y sitios estratégicos. Y así lo hicieron. Hablar de células guerrilleras o de este tipo de organizaciones violentas, estructuradas, organizadas, son palabras mayores. Queremos creer que no. Lo que vimos estos días en el país, insisto, es ataque a infraestructura estratégica del Estado. Lugares de agua potable, canales de televisión. No obstante el fin del paro, la amenaza está latente. Las que Pazmiño llama células dormidas son precisamente eso. Se activan al momento de una protesta, tras el descontento social con un gobierno, y saldrán a las calles. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.